...me llamo Antónimo John Molina... ...y de los muchos lugares favoritos que tengo en Andalucía... ...me quedo con el mirador de San Lorenzo de Núbeda... ...en mi ciudad natal... ...cualquier mañana así que haya sol o incluso que haya niebla... ...para asomarse ahí, mirar el Valle del Guadalquivir... ...y además estar cerca del barrio de mi nacimiento... ...y de mi vida de niño y de adolescente ¿no?... ...creo que es el sitio en el que me siento más, más en mi sitio.